Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle Muy buenas y santos señores, bienvenidos a este directo épico Así es, hoy vamos a probar el juego Boys Está como medio fuerte, ¿no? El volumen, vamos a bajar un poco el sonido ¿Cómo estás, Fredo? Bienvenido en directo Eh, maestro, ¿me bajamos ahí? ¿un poquito? A ver qué onda Ok, totalmente nuevo, totalmente nuevo el juego Ey, Juego, bienvenido en directo La dificultad normal, vamos a jugar en la dificultad normal A ver qué onda con este juego arduo, amigo Eh, qué onda, qué onda, qué onda, mira Ah, qué onda es un juego, mira, a ver Eh, mira, ¿de qué se trata? Muy refresco no completado, a ver, ¿de qué se trata? Eh, 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 atentos Una horita va a durar este directo y luego empezamos con otro directo de otro juego Pero más tarde hacemos Fortnite, no se lo vayan a perder Más tarde vamos a estar, eh, jugando al Fortnite Y sumando puntacos, así que no se lo vayan a perder muchachos Eh, vamos a cerrar, eh, ok, siguiente Es como una historieta, ¿no? Es como una historieta Boybusters se llama este juego, está totalmente gratis Este día 26 de agosto, señores, así que no se lo vayan a perder Es un gusto, un placer estar con ustedes Gracias por venir a visitarme La nebulosa de los sargazos 279, WTF, ¿qué es esto? Ok, ok Empezamos a preguntar, ¿no? Oh, vaya, qué mal, parece que se te da Puede emitir una sensación de anuncio en el arco del vacío Sí, como que, eh, a ver, pará Opciones, eh, ratón Sensibilidad, le voy a subir un poquito la sensibilidad Atrás, atrás Continuar Ay, 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 no, 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 no Opciones, eh, ratón, le bajo la sensibilidad Uno, siete Eh, atrás Atrás, continuar Ay, mucho mejor, mucho mejor Ok, con el ship corremos Digo derecho, en el panel verde de la puerta, ok Ok, para, para Pero había algo acá que se puede recoger No, no, no No hay nada No, ok Siento todavía la sensibilidad del mouse Cuenta, deseame suerte que voy a jugar contra el Deportivo Español Muchísima suerte a mí Espero que te vaya súper bien, crack Sabés que siempre te deseo lo mejor Vamos a bajar un poquito acá Y vamos a continuar Buen ardo, amigo, buen ardo, en serio Muy bueno Espero que te vaya súper bien, amigo A ver, bueno No, acá no podemos pasar Ok ¿Qué es esto? Ah, mirá vos Ok, tengo que ir hasta los cubos Ok, qué bajón Que no hay Ok, vamos a ir por acá A ver ¿Por acá? Pasé En esta puerta Ok Ok ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas cosas, amigo? ¿Qué son esas cosas? O-H&S Regulations require you to avoid being incinerated by gunpoints Ok, hey, que carajo Ajá Quiero agradecer a toda la gente que usa el código JCRASH007 La tienda No No, a ver ¿Cómo le pego el magoso este? A ver, no puedo disparar ¿Cómo le pego, güey? ¿Cómo le pego? Objetivo, limpio en línea A ver, a ver, a ver, amigo, amigo Me está matando el pojo ¿Qué carajo? Necesito Necesito Balas, amigo Necesito balas, no puedo trabajar sin balas A ver E T No Y sí, amigo Otra tiene que comer Así que tenés que ver todos los anuncios posibles Torreta ¿Es una torreta, güey? ¿Cómo carajo le cargo las balas, amigo? No, puede ser que ni ese cajón En serio, voy a morir en el tutorial, amigo No tengo vida Todavía Otro cajón, vamos Uno de vida Uno de vida, amigo A ver Por favor Necesito balas Me voy a morir Amigo, ¿de dónde se fue? No, güey No puedo picar y vamos a cobrar No, no, no No, no No, no 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 Ok A ver ¿Cómo puedo matar ese bicho? Necesito balas, urgente Ehm Se aprieto de... A ver Hay que llevar un botón para sacar las balas Bueno, dejo que me mate A ver qué onda Mátame, güey Acá estoy No, tengo uno de vida y no me mata Ok De vida, claro ¿Por qué es inferior, güey? A ver, ¿cómo te... ¿Qué es esto, bala? ¿Tengo balas? Ok, al parecer acá en el tutorial no podemos perderlo ¿Cómo carajo, güey? ¿Cómo vamos para matar al bicho ese si no tengo balas? A ver acá Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bala? Bueno, al parecer no tenía que romper el torrete Eso era mío Terenía que venir y agarrar esta huevada de acá Ahora me voy a dar vuelta y me vends por acá rrrurupepepepepepepepepepepep Doy vuelta y me voy por allá Ok Eh... pero me perdi toda la vida Perro ya perdí toda la vida Ahá Ahí, 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 ahí. Ya. Ajá. Lado equivocado. Lado equivocado. Vamos a empezar. Vamos a volar acá. Vamos a ir por acá. Perfecto. Aja. Voy a dejar de acá. Ok. Chivo de central. De acá. No hay nada. Vamos. Creo que va a bajar por allá. Agua ahí. Quiero aprovechar este segmento para saludar a todas las personas que me dejan sus comentarios. Gracias, notales.